Hola papitos, un cordial saludo. A continuación compartiremos los mejores momentos de nuestra semanita. El día lunes visitamos la Biblioteca Pública Departamental Olegario Rivera en el Centro de Convenciones José Estacio Rivera. Aquí los niños disfrutarán de una mañana maravillosa de cuentos, material didáctico y de aptilopintura. Con una linda obra literaria, Choco encuentra a una mamá. Estuvieron muy atentos a este hermoso cuento y finalizamos con una linda manualidad a que estimularon la creatividad, la imaginación y la capacidad de concentración y atención. También visitamos los tres museos, aprendiendo de nuestra cultura, arte y folclor. Una mañana muy cultural. El día martes realizamos una actividad de piscina. Este día, nuestros lindos estudiantes reforzaron activamente las vocales vistas, asociándolo con imagen. Muy entusiasmados, los niños ingresaron a la piscina y por grupos iban buscando la vocal y la imagen según la instrucción de la Tiche. ¡Qué bien nos fue! Tuvimos nuestro día de picnic. Fue un compartir de sabores alrededor de la comida. Luego realizamos diferentes actividades matemáticas, afianzando los temas vistos donde los niños del ABC participaron activamente y se lo disfrutaron de principio a fin. Y llegó la Fiesta de las Emociones. ¡Qué alegría de ver a los estudiantes con su ropa representando la emoción que más les llamaba la atención! Con vallos de las emociones, cuentos, artes y dramatizados de las Tiche, los niños disfrutaron de una actividad altamente emocionante. Una semanita muy divertida como despedida. Papitos, los invito a disfrutar sanamente y en familia estas vacaciones. No olviden seguir reforzando los temas vistos en casita. Un abrazo muy fuerte y felices vacaciones. ¡Gracias!